Bueno, ahora tenemos la charla de Tatiana Lara Valle, que nos va a hablar de storytelling aplicado a las marcas. Tatiana, bueno, pues nos conocimos hace 22 años en una agencia, o sea, bastante, directora de arte en muchas de ellas, agencias importantes, trabajos muy importantes, una crack en este tipo de diseño y nada, mucho ánimo para ella que se lo merece. Ay, gracias. Le he dicho, le he dicho, miente un poquito, cuando vayas a presentarme me mientes un poquito y lo ha hecho de maravilla, ha mentido fenomenal. Bueno, yo os voy a hablar del storytelling aplicado a las marcas. No tiene nada que ver con WordPress, ni Elementor, ni programación, ni nada de esto, pero he elegido este tema. Bueno, primero y básicamente porque me encanta, trabajo con las marcas, creo marcas y luego porque creo que es súper importante para vosotros, para todos aquellos emprendedores o que tengan una empresa, que tengan un negocio online o físico, tener conciencia de lo que verdaderamente son las marcas y, sobre todo, la importancia del storytelling aplicado a ellas. No me voy a enrollar mucho. Yo soy fundadora y directora creativa de Timing Studio, un estudio creativo donde trabajamos con los clientes para ser y crear marca. Y cuando digo ser y crear marca, sé que suena muy raro, pero es que efectivamente es así. Veréis, tener un logotipo de verdad no es tener marca. No lo es. Tener un logotipo, una tipografía, unos colores, no es tener marca. Es tener un logotipo, pero no es tener marca. Ni siquiera cuando tú dices que tienes un manual de marca, donde tienes todas esas características de tu logotipo, no tienes marca. Realmente tú tienes una marca cuando evidentemente tienes una imagen, tienes un logotipo, unos colores, una tipografía, todo eso lo tienes definido, pero también cuando tienes una identidad definida y diréis, joder, ¿qué es la identidad? La identidad realmente es el ser de la marca. ¿Cómo es una marca? Os pongo un ejemplo que creo que así lo vais a entender súper claro. Venga, imaginaros que sois padres de un niño, os llama la tutora del colegio y os dice, necesito una tutoría con vosotros para que nos conozcamos. Y entonces la tutora le pregunta a los padres, lo primero, oye, ¿y cómo es tu hijo? Y los padres le dicen, pues mi hijo es rubito, con el pelo rizado, pecoso, uno veinte, más bien minudito. ¿Cómo se queda la madre? O sea, perdón, la madre no, la tutora. Ok, muy bien, tu hijo es así, pero ¿y cómo es tu hijo? Ah, bueno, pues mi hijo es, realmente, lo primero que le hubiera dicho sería, pues mi hijo es un niño muy divertido, alegre, no para, quieto, está todo el día corriendo, le gusta leer, dibujar, le gusta Spiderman. Le está describiendo cómo es el niño. Está diciéndole la identidad de ese niño. ¿Y por qué le explican los padres cómo es el niño, no físicamente la imagen, sino la identidad? Porque quieren los padres, de igual manera que la tutora, que exista una conexión entre la tutora con el niño. Y para eso, la única o la mejor forma de hacerlo es conocer cómo es realmente el niño en cuanto a persona se refiere, no en cuanto a imagen. Y todo esto es importante basarlo también en las marcas. Tú creas marca no porque tengas un logotipo, sino porque tienes un logotipo asociado a una identidad, a una personalidad de marca. Con lo cual, cuando hablamos de marcas, no debemos de contar qué es la marca, sino quién es la marca. Para eso, trabajamos con las historias. Contamos historias. ¿Y cómo hacemos contando historias? ¿Por qué contamos historias? Primero, para reafirmar quiénes somos. Segundo, para conectar con otros. Y después, para modificar el comportamiento de esas personas. A través de la historia, conseguimos modificar y actuar de una manera determinada esa persona. Estos realmente son los tres objetivos que tienen una historia. ¿Cómo se hace eso? Trabajando con el storytelling. El storytelling verdaderamente tiene que ver con cómo cuento una historia a una persona. Es decir, cuento una historia de forma triste, alegre, divertida, entusiasta, emocional. ¿Cómo le hago sentir a esa persona después de que yo estoy contando esa historia? Es decir, le hago sentirse alegre, feliz, jovial, triste, deprimido, optimista, poderoso. Y después, cómo esa persona se siente emocionalmente identificada conmigo. Esto es fundamental. Cuando una persona conecta emocionalmente con una marca, básicamente podemos venderle lo que nos dé la gana. Porque se conecta de tal forma que sigue todo lo que la marca quiera. Con lo cual, una marca realmente no es ni siquiera una imagen ni una identidad. Una marca es una historia. La historia que cuenta la marca es verdaderamente lo que vende y lo que hace conectarte con las personas. Todas estas marcas son marcas, primero, porque pensaron que un logotipo no era una marca. Y segundo, porque todas ellas tienen una historia detrás. Todas. Por ejemplo, Nike. Nike, sabéis que se llama Nike por la diosa griega de la victoria. Y Nike se puede decir que, joe, Nike es un héroe, ¿no? Es una marca súper motivadora, innovadora, vanguardista, visionaria. Son aquellos que te crean las zapatillas que te hacen correr más. La ropa que te hace sentirte mucho más cómodo para conseguir tu meta. Son tíos que conocen el deporte. La edad no tiene límite. Es una marca que le vendes a un niño como le vendes a una persona mayor. ¿Y por qué? Porque realmente lo importante ni siquiera es lo que consigas. Lo realmente importante es lo que vale. Tú puedes hacer lo que quieras. Just do it. Eso es verdaderamente la marca, la personalidad de la marca. Te invita a moverte, a crear acción y te anima al desafío. Zara. Zara es español. Y, jolín, ¿quién no conoce Zara, no? ¿Quién no conoce la historia de Amancio Ortega? Un tío súper emprendedor, creador, que salió desde cero, que montó lo que montó estando allí en el norte de España. Y luego ellos tienen una personalidad como muy organizada, muy limpia, muy racional. Son seguros, incluso, si te das cuenta, son un tanto reservados, muy cautelosos de expresar mucho más. Pero en eso es en lo que consiste la personalidad de Zara, ¿no? Apenas se informan, son descriptivos, se dedican a lo que se dedica, son meticulosos. Y todo eso se refleja a la hora de expresarse tanto verbalmente como visualmente. Pero, ok, me podéis decir, joder, Tania, es que me estás hablando de Nike, Zara, Mercedes, McDonald's. Bueno, ok, vamos a hablar de Homo. Homo es una marca de detergente. Venden detergentes, una cosa súper interesante. Ellos, os voy a poner este ejemplo, porque ellos realizaron un spot de publicidad basado básicamente en el storytelling. Contaron una historia para conseguir, bueno, no voy a avanzar. Como no tenemos conexión, lo que he hecho ha sido a modo de storyboard, os voy a contar lo que sería el spot, ¿vale? Voy a ir un poquito rápido para que sepáis. Ah, pues no. Bueno, pues nada, esto iba paulatinamente, pero me está saltando todo así, pa, 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 pa. Bueno, os lo cuento. Resulta que sale en la primera imagen un robot. Un robot metido en una casa, ¿no? La segunda, llega el perro que está mojado, pum, 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 se sacude y las gotas caen en el robot. El robot siente esas gotas, pum, se activa y sale al jardín. Cuando sale al jardín empieza a jugar con las hojas y lo que eran las patas metálicas del reloj, uy, del reloj, es que tengo un cliente, del robot, se convierten en pies. Entonces toca el césped y se convierte en manos, empieza a llover y entonces lo que es el robot empieza a jugar con el barro, con todo lo que hay y se convierte en un niño y salta. Todo niño tiene derecho a ser niño porque ensuciarse hace bien, homo. Si os dais cuenta, desde el principio y durante todo el spot no nos han hablado ni nos han enseñado ni un segundo nada, nada del producto, no tengo ni idea hasta el final de lo que somos, pero es que al final ni siquiera me sale el producto. Lo único que me están contando es una historia con el fin de conectar con su audiencia, conectar con aquellas madres y padres que están hasta las narices de limpiar la mierda del niño porque no paran de ensuciarse mientras juega y lo que quieren es una solución. ¿Qué es lo que han hecho ellos? Conectar emocionalmente con su audiencia. Han dicho, mira, deja que el niño haga lo que le dé la gana, tiene que disfrutar como debe disfrutar un niño, que se ensucie y que guarre todo lo que quiera, porque yo como marca, como homo, tengo la solución. Conecto con la madre que está cansada y además conecto en el sentido de, ostras, yo sé que esa madre se frena cuando le dice al niño, no te vayas a tirar, que te vas a manchar, no te vayas, no, deja que lo haga. Eso que consigue la marca, consigue empatizar con el cliente, consigue que cuando vayan a la tienda y vayan a comprar un detergente, se acuerden de mí porque han conectado emocionalmente conmigo, porque son aquellos que me dijeron que deje al niño ensuciarse, que deje al niño pasárselo bien, porque ellos tienen la solución. Si hubieran hablado realmente centrándose en el producto, simplemente dirían, deja la ropa más blanca, punto, como el resto de la competencia, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que han hecho ellos? Centrarse en las personas, centrarse en lo que emocionalmente les toca a las personas, diciendo, chico, ensuciarse para un crío es perfecto, es lo que tienen que hacer, y tú lo que tienes que hacer única y exclusivamente es comprar mi producto, que yo te lo voy a dejar más limpio. Ya está, ya está, ya les tenemos enganchados emocionalmente, ya nos han enganchado. ¿Por qué? Porque han trabajado con la empatía y conectan con nosotros emocionalmente. Pero bueno, hemos venido aquí también a pensar en el mundo online y demás, y evidentemente el mundo ya cambió. Pasamos de una audiencia pasiva en la que teníamos un televisor, pum, 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 nos lanzaban imágenes, mensajes, y nosotros nos tragábamos, a una audiencia activa. No paramos quietos. Estamos constantemente activos. No solamente desde la televisión, escuchando podcast, viendo internet. Y es que vivimos en una era 100% narrativa. Aunque se lea poco o se diga que se lea poco, es 100% narrativa. Todo lo compartimos, absolutamente todo. Les importa o no les importa la gente que nos sigue, todo lo compartimos. Nos vamos a un restaurante, antes de comer, placa, foto. Vamos de viaje, antes de disfrutar del paisaje, pum, foto, compartimos. Vivimos en una era de narrativa. Nuestros móviles son básicamente nuestro mejor amigo o nuestra mejor forma de comunicarnos con el exterior. Aquí, bueno, qué rabia, de verdad, porque iba paulatinamente, pero bueno, yo lo suelto. Esto quería comentaros es el proceso histérico que la comunicación, el marketing ha ido llevando. Mirad, en 1900, de lo que se hablaba era de las características del producto. Es decir, lo que es el producto. En 1925 empezaron a hablar de los beneficios, de lo que se hacía con el producto. ¿Qué es lo que hace mi producto? En 1950, de la experiencia, lo que sientes. En el 2000 ya, la identificación, el dime qué consumes y te diré quién eres. Pero hoy, ya 20 y tantos años después, lo que hacemos es consumir a través de la valoración, lo que me inspira, lo que me llega, lo que me conecta, lo que me hace sentir algo. Yo compro a través de las emociones y de una forma aspiracional a conseguir algo en concreto. Y eso verdaderamente se consigue a través de la historia. Contando historias. Os voy a contar la historia, voy a poner un ejemplo, la historia de Fitzgerald. Voy a ir un poquito rápido. Verás, Fitzgerald, no sé si lo conocéis, es una cadena de hamburguesas tipo gourmet que se creó completamente del revés. Estos eran dos chavales de Valencia, son españoles. Y con la crisis del 2008, sus padres tenían muchos restaurantes. El caso es que llega la crisis, ¡pum! Fuera a todos los restaurantes, en quiebra todo. Y los padres le dicen, mira, chaval, buscaros la vida porque yo no os voy a poder dar solución. Así que los chavales, con conocimiento de lo que es el mundo del restaurante y sabiendo todo lo mal que se hace internamente, dijeron, pues vamos a aprovechar esta historia y vamos a intentar crear una marca, vamos a hacer un negocio en el que hagamos todo lo malo que hay en los restaurantes, bueno, con el fin de qué, de poder vivir en un negocio que queramos estar verdaderamente, ¿vale? Entonces, los tíos crearon una marca basándose única y exclusivamente en el buen rollo. Ellos querían tener una marca de buen rollo, de buena gente, ¿vale? De gente que estuviera cómoda trabajando dentro de su marca, de gente que dijera en un momento dado que no se querían ir a otra empresa porque se sienten tan a gusto currando ahí que no les apetece irse a ningún otro sitio. Y después dijeron, vale, ok, lo tenemos claro, tenemos que construir una empresa de buena gente, con buena gente, promocionando a la gente y demás. ¿Y qué vendemos? Vale, pues si nosotros nos estamos focalizando sobre todo en la gente joven, ¿qué es lo que consume la gente? Hamburguesas. Pero es que además encima la gran mayoría de gente consume hamburguesas. Venga, fenomenal. ¿Y qué queremos? Hostia, queremos hacer un toque guay, queremos ser rollo gourmet, queremos ser alguien que no sea un McDonald's o un burger, queremos diferenciarnos de esto. Y entonces, en base a ese concepto, a esa personalidad, a esa identidad, construyeron la marca. Sobre esa marca tuvieron claro el tipo de fotografía que querían hacer, el tipo de comunicación y demás. Tú entras a su e-commerce y lo primero que ves es un fotón enorme donde te está describiendo visualmente cómo es la marca, cómo es el tipo de persona que consume y demás. Y después, cada una de las hamburguesas que ellos comercializan tienen una propia identidad, siempre basada en la identidad madre de la marca. Y luego, otra cosa que tiene el e-commerce, que creo que es súper importante, porque yo sé que cuando tú entras a un e-commerce lo que quieres es, dices, no, 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 producto y vender, vender. Vale, va, pero va. Si tú tienes marca, si tú haces que tu marca se identifique con tu comunidad, vas a vender mucho más. Porque no solo estás vendiendo hamburguesas, estás vendiendo un estilo de vida, una forma de pensar, una forma de actuar. Estos tíos tienen una página en la que hablan del manifiesto de ellos, de su historia, te la cuentan. Te cuentan cómo empezaron, te cuentan que dicen que es que lo perdieron todo y lo único que quieren es prosperar y ayudar a la gente joven. Son unos cracks porque los mismos prescriptores, los mismos trabajadores, son sus propios prescriptores, los mejores, trabajan con ellos, o sea, el menú que tienen, me gustaría de verdad que entrárais a su página web y a sus redes sociales porque son mini historias cada una de ellas, los stories, los reels, los feed, YouTube, todo eso son pequeñas historias y lo tienen tan sumamente bien trabajado que es que cuando tú entras te mola, te mola y si no te mola es que no perteneces a su comunidad. Pero ahora os quiero hablar de Letrimagia. Letrimagia, antes de enseñaros nada, os cuento así también un poquito, es un cliente que, bueno, una auditoría que tuvimos con ellos y entonces Letrimagia es una chica que desde bien chiquitita le encantaba escribir, le encantaba la creatividad, la magia y toda la historia, pero por historias estudió Ingeniería Informática, la tía prosperó en esta historia, estuvo en una compañía súper importante, un pastizal, un puestazo, pero como todo, no le molaba, no era feliz y dijo, va, me la aspiro que quiero vivir. Total, que se montó Letrimagia y Letrimagia es guay porque es un proyecto súper creativo, basado en la magia, en el mundo de la lectura, de la creatividad, de que los niños aprendan. Bueno, de hecho tienen niños de 11 años que han escrito libros que los han publicado y se están vendiendo en Amazon, o sea, flipante, tienen unos talleres súper, súper bonitos, pero no solamente para los críos, para chavales de 13 y 14 años que han perdido por completo la lectura y la creatividad, trabajan mogollón también con los padres, es un proyecto súper, súper bonito, ¿vale? Total, que le hacemos la auditoría y súper bien me cuenta esto y digo yo, ¡guau! Me lo estaba contando y digo, es que te compro cualquier taller, porque la chica además como muy emocionada contándome todo esto, todo súper creativo, imaginativo y tienen esto. Y digo, ¿dónde está? ¿Dónde está toda la historia que me acabas de contar? O sea, si tú te vendes como alguien creativo, imaginativo y tu historia es súper chula porque dejaste un puestazo con un sueldazo, no te hacía feliz y realmente lo que querías era trabajar la creatividad, la emoción, la sensibilidad de los niños, ¿dónde está? ¿Por qué yo, que no te conozco de nada, voy a entrar a tu web y voy a saber todo esto que tú me acabas de contar con esto? No entiendo, ¿dónde está tu marca aquí? ¿Dónde está tu historia aquí? Una historia potente además, una historia que vende un montón. ¿Por qué hacemos estas cosas? ¿Por qué no pensamos de verdad que somos marcas vivientes? Nosotros nos vestimos por cómo somos. ¿Por qué no hacemos lo mismo con lo nuestro, con nuestro negocio? Es súper importante tener claro que un logotipo no es una marca. Una marca es mucho más. Una marca es una personalidad, es una identidad, es una forma de ver, de pensar, de actuar. Es contar una historia. Es conectar con tu audiencia. No soy el que soy, sino quién soy. Y de verdad que si vosotros tenéis pensado crear una marca, primero pensar en quién soy como marca y después ya le daremos forma visual, ya empezaremos a vender. Pero antes tengo que saber quién soy para poder conectar y hablar y expresarme y darle cuenta a la gente de quién soy. Porque realmente nosotros nos conectamos por las historias. Estamos mentalmente pensados así. Así que por fin hablamos de eso. Queremos marca, ¿vale? Y ya está. Gracias. Creo que no hay preguntas ni nada. Así que... Gracias. Muchísimas gracias, Tatiana. ¿Alguna pregunta? Tenemos un poquito de tiempo para preguntas. Hola. Pensé que no había preguntas. Sí, hola. Hola. Muchas gracias por la... Gracias por la... ¿Se oye ahora? No funciona. Ya. Ahora sí. Muchas gracias por la charla. Ha sido muy interesante. Gracias. Yo te quería preguntar si a nivel profesional, ofreciendo servicios de diseño web, ¿recomiendas trabajar más la marca personal o hacer una marca paralela que despersonalice más el servicio? Pues mira, todo eso depende un poco de en qué punto te encuentres, cuál es tu objetivo y el mercado en el que te estés moviendo. Eso también habría que analizarlo, Micho. Mira, justo he estado hablando antes de entrar en la charla con una chiquita que estaba en ese punto, ¿no? En el saber, oye, si tengo que crear marca, ¿qué hago? ¿Lo hago de forma personal? ¿Lo hago a nivel de una marca consolidada como tal? Depende mucho de la situación en la que estés, lo que vendas y cómo lo quieras vender. Muchas veces es más aconsejable crearte una marca personal tuya y después, si escalas y evolucionas, crear una marca más fuerte. Pero también es importante analizar en qué punto te encuentras y, sobre todo, de qué manera vas a llegar y cómo vas a llegar. Independientemente de si es marca personal o no, está claro que el trabajo de quién eres tienes que trabajarlo antes. O sea, es importante decir, como marca yo, vale, yo soy una persona abierta, alegre, extrovertida, que quiere comunicar de una forma determinada. Toda esa definición sí que te la tienes que tener trabajada independientemente de que no vayas a ser una marca como empresa para después definirte, después poderte comunicar de una manera determinada y poder llegar a tu gente. También es importante saber tu público objetivo, qué espera tu público objetivo de ti, porque a lo mejor tú hablas de una manera que no conecta con tu público. Y tienes que saber también un poco tu público cómo habla, cómo se expresa, dónde se mueve para estar tú ahí y hacerles llegar también y poderte conectar. Muchas veces la dificultad está cuando estás empezando, en mi caso yo llevo un par de años de autónomo. Yo he trabajado desde el principio mi marca personal como yo, como persona, y muchas veces al principio, claro, como no sabes qué tipo de trabajos te llegan, pues no sabes muy bien si dirigirte más a, en mi caso personal, a un autónomo en concreto o a una empresa, porque te pueden salir proyectos tanto de una persona que se está iniciando, que quiere una página web, como una empresa que necesita tu servicio de diseño web. Entonces, a veces, digamos que yo he empezado por atrás sin hacer la parte analítica, puesto que estoy en el proceso de conocer al cliente todavía. Bueno, pero eso es otra cosa distinta. O sea, yo como persona soy de una manera y tengo claro que me tengo que comunicar contigo de una manera porque tú hablas así, pero mi personalidad sigue siendo la misma. Yo me acoplo a lo que tú necesitas, a tus necesidades, a tu lenguaje, a lo que tú necesitas. Y esta otra gente que necesita esto, otro, pues vale, yo le doy lo que ellos quieren, pero siempre siendo yo. Siempre siendo yo. No puedo doblegarme y decir ahora soy de una manera y después de la otra. Autenticidad. Totalmente. Y tener muy identificada tu marca. Sea la que sea, muy identificada. Y después trabajar otras vías de comunicación de distinta manera. Porque a lo mejor, pero sin perder tu esencia. Eso es fundamental, sin perder tu esencia. Que no crean que cuando estás hablando con empresas eres de una manera determinada y cuando estás hablando con otra persona particular no lo eres. ¿Sabes? Vale, muchas gracias. A ti. Ay, madre mía. Esta pregunta sé que puede dar mucho de sí, pero bueno, un poco a grosso modo. Le recomendarías a una marca que de repente descubre que tiene un target que desconocía, al cual no se ha dirigido, es decir, su comunicación, su estilo, no iba dirigido a él. Que haga una comunicación ad hoc para ese tipo de target, que progresivamente se adapte a él para que al final su identidad vaya un poco más de la mano de su objetivo, de su público. Pues habría que analizar porque a lo mejor se puede hacer una submarca. ¿Sabes? Es que habría que analizar un poco el mercado, las acciones, la estrategia de marketing que habría que definir, porque en muchos casos por eso se crean diferentes submarcas dentro de una marca general. Por ejemplo... Un poco como Inditex, ¿no? Te iba a decir, Inditex es así. Por eso está Stradivarius, está Zara, luego está Zara Hub. Es única y exclusivamente por eso, para llegar a todos los mercados. Pero lo sabemos, ¿no? Sabemos quién es Inditex y sabemos la historia de Inditex. Eso es lo que ellos quieren y no está nada mal. Entonces habría que verlo y analizar. Claro, se podría diversificar en función de, bueno, si realmente ven que el target no es algo, es una audiencia aislada, sino que realmente igual es el público objetivo mayoritario. Entonces cambiar un poco el tono de comunicación, el estilo. Claro, 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 efectivamente. Eso es un restyle de la marca, efectivamente. Hay veces que, o sea, cuando tú analizas antes de desarrollar una marca o de crear la comunicación o estrategia de comunicación de esa marca, haces un análisis de esa marca, de parte interna y parte externa, de lo que es el mercado también. Y muchas veces nos hemos dado, ojo, a mí me ha pasado, que les hemos cambiado hasta el nombre, porque no funcionaban con eso. Y si tú querías estos objetivos y querías, había que cambiar hasta el naming. Y hemos cambiado el naming, hemos cambiado la marca, porque su público era otro distinto. Muchísimas gracias, un aplauso, gracias. Muchísimas gracias.